Hoy escuchábamos a la ministra Begoña Yarsa, ministra de Salud, referirse a la quinta vacuna o tercer refuerzo. Y decía que está previsto para este año. Pero claro, surge inmediatamente la pregunta. Este año estamos a agosto, mitad de agosto, queda mucho. ¿Cuándo de lo que resta del año? Es parte de lo que le vamos a preguntar, vamos a ver qué nos puede responder. A Gonzalo Soto, que es Ceremia de Salud de la Región Metropolitana. Gonzalo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que usted tiene que usar mascarilla, pero por protocolo, nosotros, para hacer claridad, por qué con nosotros los entrevistados no, por la distancia, por el espacio, por el tiempo, podemos estar sin mascarilla, pero usted representa otra cosa, así que perfecto. ¿Cuándo dentro de este año? ¿Qué información tiene usted? Porque me imagino que hay gente que ya cumplió seis meses con la última vacuna y, bueno, y está inquieto, güey. O sea, en efecto, el anuncio de la Ministra es que durante este año se va a implementar esa medida. No obstante, efectivamente, hay un número importante de personas que están rezagadas. O sea, por ejemplo, lo que es la cuarta dosis, a nivel nacional, el alcance del 78% para los mayores de 18 años y la región metropolitana del 72%. Entonces, tenemos mucho esfuerzo todavía para poder ampliar la cobertura de vacunación en lo que es la cuarta dosis y también los que han rezagado de la primera y segunda dosis, desde el año 2020, 2021. O sea, estamos muy, desde la región metropolitana, estamos muy enfocados en poder ampliar los puntos de vacunación para poder alcanzar y acortar la brecha, de alguna manera, a la población rezagada todavía. La pregunta que se hace al público, si es que la Ministra o el Ministerio no da una fecha, ¿es porque los estudios indican que todavía hay respuesta, o la respuesta es de las personas que tienen la vacuna, el último refuerzo? ¿La respuesta ha sido y sigue siendo suficiente para protección o porque no están las vacunas? No, o sea, nos cuenta justamente desde la Ceremia que efectivamente el Ministerio permanentemente está volando la situación, el contexto epidemiológico de alguna manera que nos permite hoy día estar con este nivel de inmunidad. Efectivamente, se ponen sobre la balanza diversos aspectos, tanto el avance de la pandemia como también la respuesta inmunológica adicional que puede dar esta quinta dosis. Por eso, el anuncio que ha dado la Ministra es que durante el año sí se va a implementar esta medida. La fecha exactamente todavía está en evaluación y detenidas centrales no van a... Y si la fecha fuera, si llegan a la conclusión de que es, le voy a inventar una fecha, primeros días de octubre, ¿están las vacunas? O sea, las vacunas que se han anunciado efectivamente, o sea, nosotros tenemos un stock de vacunas para la región metropolitana para poder cubrir y cerrar la brecha de las personas que nos quedan en la cuarta dosis, tercera dosis y la primera dosis de alguna manera de la cobertura. Pero la quinta todavía no está. La quinta dosis se está justamente evaluando cómo se va a poder responder a eso. Y claro, todos los anuncios respecto a cómo será y cuándo será el balanza de la línea central. No obstante, nosotros desde la serie de salud estamos preparados justamente para poder implementar la medida. Tenemos más de 220 puntos de vacunación en la región metropolitana de luna a viernes y además tenemos sábado y domingo. O sea, cuando el Ministerio lo anuncie, tenemos de alguna manera todos los flujos y procesos para poder implementar la medida a la brevedad. Esta tarde me tocó conversar con Rafael Arauz, que trabajaba en el Ministerio de Salud y sigue formando parte del equipo asesor externo. Y decía que los estudios que se han hecho en pacientes permiten y entregan una augura todavía de respaldo o de cobertura de las vacunas. Es decir, no es urgente, no es inminente la necesidad ahora de poner el quinto refuerzo, que todavía está respondiendo bien, pero que los tiempos que señaló la Ministra son los adecuados. Sí, exactamente. Para ser responsables, para no alarmar a la gente. Exacto. Se ha descrito que efectivamente la humanidad en muchos casos se extiende sobre los seis meses. Por eso de alguna manera se está poniendo sobre la balanza de ese antecedente y bueno, estamos atentos del nivel regional como a la indicación del nivel nacional. ¿Y se sabe qué tipo de vacuna será este refuerzo? Porque algunos decían que iba a ser una doble dosis, otro que podría ser una sola dosis, que iba a atacar el virus original y otro algunas mutaciones. ¿Se sabe ya de cuál origen va a ser? O sea, en el anuncio se mencionó que efectivamente se iba a avanzar en una vacuna vivalente, o sea, que pueda de alguna manera responder a lo que era como el virus original de Wuhan y también pueda responder a las variaciones que han habido posteriores, que diría de alguna manera la que es predominante en nuestro país y fuera es Omicron. O sea, de alguna manera que pueda responder y dar inmunidad a toda la población en base a esas dos variantes. Usted, bueno, lleva poco tiempo en el cargo, no lo ha tocado ni un 18, y ese es un cargo que está marcado por los septiembres. Exacto. Tenemos en la memoria muchos seremis anteriores, porque le toca una fiscalización compleja, difícil, sanitaria para los 18 de septiembre. ¿Qué planes tienen ustedes para este 18? Bueno, desde el 16 de agosto justamente se da inicio a este plan, en el fondo para prepararnos para las fiestas patrias, hasta el 16 de septiembre, como la medida más importante, porque de alguna manera hay que poder resguardar también, no solamente todas las medidas que de alguna manera nos puedan proteger y de alguna manera estar preparados para la pandemia, sino también lo que tiene que ver con alimentos, resguardar de alguna manera también todos esos requerimientos. En primer lugar, nosotros tenemos la serie de 390 fiscalizadores que se distribuyen en toda la región metropolitana, las 52 comunas. Hoy día, por ejemplo, estuvimos con la ministra, Llerce, con el subsecretario cuadrado, junto con la presidenta de la zona chilena de las municipalidades, la alcaldesa Carolina del Estado, junto a otros municipios, en el cual se firmó un convenio para poder aumentar esa dotación de 390 personas con dedicación a la fiscalización, con 204 personas más. Fiscalizadores que son fiscalizadores de las municipalidades, pero que están dotados con mayores atribuciones. ¿Son personas que recorren las calles, los lugares, en alimentación, básicamente? Se le entregan mayores facultades como para ser un fiscalizador de la Ceremi. A ver, por ejemplo, ¿qué facultades quiere ese fiscalizador? Por ejemplo... ¿Por si alguien recibe alguno? Claro, por ejemplo, un fiscalizador que sea de una municipalidad. Por ejemplo, son 18 municipalidades los que se sumaron a este convenio, más dos municipalidades, las Conde y Provencia, que ya venían trabajando en esto previamente. Y, por ejemplo, uno de ellos se puede acercar a un lugar donde se está haciendo una fonda, por ejemplo, y no se esté requiriendo, por ejemplo, espacio de movilidad a la entrada. Un inspector municipal no puede cruzar ningún tipo de fondo sumario, o me refiero a un acta en el fondo que se puede levantar para hacer un sumario sanitario. Hoy día, estos fiscalizadores de las municipalidades sí lo pueden hacer. O sea, pueden, de alguna manera, tienen las mismas atribuciones que un fiscalizador de la Ceremi, para poder, de alguna manera, levantar un acta y generar un sumario sanitario, para poder, de alguna manera, perseguir las responsabilidades, por ejemplo, de un productor que esté a cargo de esa actividad como un restaurante o una fonda, o una actividad quizás cultural que se pueda dar en el 18 de septiembre. ¿Cómo ven ustedes las curvas de aumento de casos que sabemos que estábamos ayer? Si no me equivoco, había 50.000 casos activos a nivel país. ¿Cómo ven ustedes la proyección de las curvas llegando a septiembre? Porque la pregunta es, bueno, en septiembre tenemos dos eventos, el evento de cuatro, ¿no es cierto?, que es un evento político-electoral, y el evento de 16, 17, 18. Ambos requieren masividad, salida a las calles, ¿no es cierto? ¿Hay riesgo de que entremos en fases más restrictivas de circulación? Uno de los pilares, de alguna manera, por el cual el Ministerio de Salud hace su evaluación permanentemente, semanalmente, respecto al avance de la pandemia, está basado en el impacto que tiene la pandemia. Por ejemplo, en junio del año 2020, teníamos 3.800 personas aproximadamente de UCI. En junio del año pasado, teníamos 4.964 en UCI. Y en junio de este año, solo tuvimos 400 personas. O sea, hay un impacto que ha cambiado. Eso es fruto, efectivamente, de un esfuerzo del Estado en el fondo, del gobierno, más allá de los gobiernos, justamente de poder generar espacios para poder tener una inmunidad como población. Efectivamente, eso, el escenario es distinto. O sea, es muy poco probable poder avanzar en un tipo de... Restricción. Restricción de ese tipo, desde el nivel central. Tanto que el sistema hospitalario no está siendo presionado. Claro, uno de los pilares es justamente ver el impacto en el sistema sanitario en el caso de la ocupación de cama UCI. Otro tiene que ver con las consultas de urgencia y otro tiene que ver con la inmunización. O sea, el nivel de vacunación que tienen las comunas, las provincias y las regiones. Y respecto a la inmunización y el impacto, de alguna manera, hay una alta inmunidad y efectivamente no hay que relajarnos, tenemos que acortar la brecha, pero tenemos un bajo impacto que es una situación completamente distinta a la que vivimos el año pasado con más de 4.900 casos en la UCI en el mes de junio, por ejemplo. ¿En su región sigue siendo el límite de 10.000 personas los aforos para eventos públicos? Sí, efectivamente. O sea, en realidad en todo el país, en base a la normativa de plan plazo-paso seguimos cuidando 4.9.4. Efectivamente, el máximo son 10.000 personas y hemos tenido desde la Ceremi múltiples requerimientos, de múltiples comunes, efectivamente, para las fiestas patas. El fútbol es que ha hecho un reclamo bien sentido de que es abierto y que tiene restricciones incluso menores a 10.000, ¿no? O sea, son 10.000 personas e incluían toda la gente que trabaja alrededor del espectáculo. Entonces, efectivamente, a veces el público es menor, si tienen 1.000 personas, 500 personas. ¿Y eso no se ve que vaya a cambiar por ahora? O sea, actualmente desde la Ceremi y la región metropolitana estamos preparados y estamos de alguna manera respondiendo a este plan que efectivamente el límite son 10.000 personas. No obstante, sabemos que el Ministerio está permanentemente evaluando y con los distintos actores involucrados la situación de la pandemia, el avance, el impacto económico que tiene para productoras, para recitales, conciertos y el deporte, el fútbol, fundamentalmente muy masivo, lo sabemos, es un impacto muy fuerte. Así como hubo recién medidas para el turismo, para terminar con la homologación de las vacunas de los turistas que vienen de afuera, porque la industria turística a nivel nacional, sobre todo la pequeña y mediana, están muy groguis, bueno, las productoras también, pues. Entonces, ¿qué están viendo ustedes para aumentar? ¿Hay espacio para aumentar bordero o aforo? O sea, ese análisis respecto a la situación actual, y si se abre en espacio efectivamente, es la que permanentemente está evaluando el Ministerio de Salud, está evaluando la situación de la pandemia, y bueno, conversación con todo el actor involucrado como para poder de alguna manera evaluar eso. Pero no ve nada inmediato. Pero hoy actualmente de la Ceremi estamos recibiendo diariamente solicitudes de evaluación para proyectos, en el fondo que alcance los 10.000 personas, que después la delegación presidencial es la que lo autoriza, previa visación de la Ceremi, y estamos hoy día trabajando en ese escenario. Gonzalo Soto, Ceremi de Salud del Regimiento Repolitano, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!